Un paraje bastante inóspito, pero he sacado de tu libro precisamente para remarcar y haceros una pregunta a los tres sobre lo periferico. En esta novela, No Mils Enrere, dices El dipòsit de la muntanya del Carmel està encara més abandonat que les restes davanti a ell. Ara diuen que ho acabaran d'encarrocar a tot plegat. A qui li molesta la bollerista i la sandreçada muntanya del Carmel? T'entrada van caure les barraques i les cassetes que no disposaven de plantes. Ara atacaran el que no van poder liquidar el 1392. En principio es una crítica directa a cómo se ha tratado. Esa no era la peor zona, porque Cambaró, que estaba subiendo, donde estaba el campo del varonense, aquello era peor. Entonces hay algunos poemas también que he escrito que cuestionaba que podía ser peor, si el Carmel o Cambaró. Pero claro, todo eso está dentro del imaginario de Marcelo. Lo que pasa es que Marcelo mira en contrapicado, lo mira desde la plaza San Yei, desde el Guinardó, desde Gracia, de su barrio. Yo los miraba como los comanches, o también los llamábamos los cavileños, por la serie, que eran los del barrio de al lado, que básicamente para nosotros eran unos gitanos, porque iban con esas melenas de comanche, tipo vaquilla al torete. Algunos de ellos los conocí en la cárcel. Estuve en la misma galería que muchos de estos, que el Antunet, el hermano de vaquilla, y estos. Y bueno, es todo un mundo, es un todo mundo, pero atrayente. Por ejemplo, a mí lo que me llama la atención de las novelas de Pérez de Andújar, pues que habla de esos universos que, en lugar de ir de turismo a Roma o a Palermo, o estas ciudades que me gustan, a veces me cojo y me voy a Trinidad, a la Trinidad. Me cumplo con Amela, que también es socio. Él es del barrio de la Trinidad, su familia es del barrio de la Trinidad. Y una de sus últimas novelas, una parte la ambienta allí, pero no los conocía. Yo había hecho allí un recital, dije, coño, pues hay un sitio ahí de flamencos y eso, que está muy bien. Y ahí iremos a hacer ahí un bolo. Pero me refiero que cuando Gornado tuvo la primera idea, porque te queríamos traer, Gornado decía, ah, hoy se ha dado de alta y todo, o sea, que es la hostia. Estoy muy contento, porque son escritores buenos y además reconocidos y eso. Digo, coño, hemos de hacerlo a eso. Ah, la mina. La mina, que recitamos con Pedrals hace cinco o seis meses y estuvimos con un par de activistas de allí, está muy mal. A veces las líneas estas que definen esta literatura no son líneas en un plano, sino que son líneas en el corazón, diría yo, claro. O sea, al final la periferia a lo mejor no queda delimitada geométricamente, sino que queda delimitada por el ambiente y en definitiva un poco por la pobreza y el malestar o de estas, ¿no te parece, no te parece, de estas personas que se sienten que no han sido invitados a la fiesta? Es que la periferia es una cosa que dice la gente, yo que sé, porque yo veo el telediario, pero antes se llamaba los pobres. Los pobres, claro. Por eso digo que es un límite. La periferia, la periferia, la periferia de la barraca. No es demasiado, es un cultismo al final. Es un eufemismo. Ah, sí, un eufemismo. Sí, por eso digo que a veces el límite ese, pues no es un límite de polígono, ¿no? Sino que es un, yo que sé, hay unas periferias que no son periféricas, que están precisamente en el centro de Barcelona, yo que sé, el Raval. El Raval, en este caso, sí, produciría una literatura, pues de esas, de esta literatura de la periferia, la encontramos en el centro de Barcelona. Esto de la periferia, yo creo que hay dos maneras de ser periférico, que es centrípeto y centrífugo, que es lo que te enseñan en el cole, todas las fuerzas, ¿no? Pues uno, para la periferia también sirve. Y en realidad están los centrípetos, que es la gente que le interesa la periferia como tema y tal, y que ni siquiera sin necesidad de ser ella, pues van a la periferia. Se sienten llamada por ella y la tratan, la estudian, o escriben novelas, o hacen estudios antropológicos, o estudios de campo, pero van de fuera hacia adentro. En este, yo, si admitiera lo mismo que digo, que nunca admito lo que digo, pues me consideraría un escritor centrífugo, que lo que intento es huir de ella, porque yo no me considero periférico. Yo escribo de mí, de lo que soy, y toda mi vida es una lucha por salir de eso. A mí no, nadie quiere ser pobre, coño. Yo quería, pues, tener dinero y no trabajar, que son las dos premisas que me han movido siempre. Porque yo vi que mi padre trabajaba y no tenía dinero, digo, pues lo habrá hecho al revés. Y toda mi vida es un esfuerzo por no pegar palo al agua y salir adelante. Y esa es mi aportación a la lucha de clases. El debate en la periferia es que no se tiene ni idea de literatura, porque la literatura no trata de eso, le trata de otras cosas. La literatura no es sociología, ni es antropología, ni urbanismo, es otra cosa. De hecho, por eso hay, el paisaje actúa de diferentes maneras sobre la literatura. A veces el paisaje, ves que actúa de una manera hostil hacia los personajes, pues sería como en el caso ese de esa novela de solitud, ¿no? Pues puede que pesa tanto el paisaje y que se hace tan cansino o incluso en la novela de Pardo Bazán. Aquí, por ejemplo, hay como una preocupación de que los barrios de Barcelona todos tengan sus escritores. Y la verdad es que cuando vi que tú hablabas de eso, de toda esa zona, pensé, bueno, estos ya están. Ahora toda la zona de Belviche, de los barrios de San Just y Pasto del Prat, por ejemplo, de todo ese paisaje de la banda trapera del río, entre Pubillaca de Hospitalet y Cornellà, que lo defendieron también y que diríamos que ha creado también su literatura, pues viene como esa cosa que en ciudad más evolucionada como es París, pues que tenía tantos escritores en cada esquina y, por ejemplo, en la zona esa del sur de la escena, el escritor Leo Malet hizo una serie de novelas policíacas, pues la estuvo ambientando en esos diferentes barrios. Pero claro, eso implica también una posición de rebeldía personal. Claro, es que hay que mantenerla. Claro, pero ese para mí es un motor fundamental de la escritura, ser rebelde y no aceptar las reglas de los juegos. Y cada vez que las cambian, impugnarlas y tampoco aceptarlas. Y si ven que te dan la razón, algo mal habrás hecho y volver a cambiarlo todo para no tenerla. Claro, porque de hecho no es otra cosa que un intento de manipulación. Claro, claro. De hecho, si tú ves lo que pasa con la obra de Paco Candel, que ha sido, incluso con la figura de Candel, ha sido absorbido como la última absorción de Convergencia, cuando él políticamente siempre había sido como del sur, con lo de comunista, incluso esas mismas zonas que después he visitado sin él, diciendo, coño, con todas las tardes que estaba aquí Candel que me estaba diciendo, ven que te enseñaré esto, que te enseñaré lo otro, y entraba, lo invitaban en los bares, te hacían pasar y eso era muy agradable, pues ha quedado como difuminado, la obra desaparecida sin reeditarse, y el personaje pues ahí atrapado por una fundación. Que realmente esto que dice Javier, de que te intentan absorber en un ente que supera tu propia magnitud. Lo que dicen periferia, en el fondo lo que quieren es que escribas para ellos. Sí, y que esa pequeña transgresión o digresión de la realidad, también quede asimilada de manera que digan, mira, veis, como tenemos... El rebelde, claro. Es que todo, es como los reyes magos, tiene que haber la carroza del negrito. Pues sí, porque ese es el toque de todo. ¿Reivindicamos lo periférico o no lo reivindicamos porque es una circunstancia que te viene dada? Vamos a ver, yo no tengo derecho a reivindicarlo, pero eso no quiere decir que cualquier colectivo lector o estudió solo quiera reivindicarlo, pero yo, precisamente yo, soy la última persona que tiene derecho a reivindicarlo, porque nunca me ha importado a mí eso como tema. Yo cuando hablo de mi madre y hablo de las chimeneas, para mí es lo mismo, porque íbamos juntos, mi madre y las chimeneas, estoy hablando de mí, y al que le diga periférica a mi madre le parto la cara. Yo no tengo derecho a reivindicar los periféricos, son cartas de otra barasma, que no es la mía. No tengo derecho a reivindicarlo.